En este video te voy a enseñar a por qué Palware no te inicia y no te abre en tu ordenador Windows Lo primero que haremos para poder corregir este error va a ser muy simple Primero que nada vas a acceder directamente a la plataforma de Steam En caso de aquí yo hubiera, o sea si tienes descargado el juego aquí en Steam Lo que vas a hacer va a ser lo siguiente, ir a la sección de biblioteca Y luego aquí en el juego vas a buscar tu juego Supongamos que este es el juego que yo creo que es Palware, supongamoslo Vas a dar en propiedades y luego vas a hacer archivos instalados Luego aquí vas a presionar aquí, hay que comprobar si los archivos de este juego están instalados correctamente Presionas en verificar esta identidad de los archivos del juego Y esto lo que va a hacer va a ser comprobar si los archivos del juego están instalados correctamente Y además los va a reparar, entonces va a corregir todos estos problemas Luego lo que vas a hacer va a ser ir a explorar Y vas a buscar la carpeta del juego Por ejemplo, en este juego yo tengo instalado, así que vamos a dar a propiedades Desinstalados y explorar Te va a mandar a la tarjeta del juego Y lo que vas a hacer va a ser buscar el archivo .exe del juego ¿Vale? Inicia Palware Este es el archivo del juego, de este juego en concreto El de Palware tienes que buscarlo ¿Vale? Vas a dar clic derecho Propiedades, luego en compatibilidad Y vas a marcar esta casilla y ejecutar este programa En modo de compatibilidad para Windows 8 Si no te aparece, está lo mismo Y luego aquí en ejecutar este programa como administrador Aplicas, aceptas y listo Se debería corregir el problema En caso de que sigues teniendo problemas Lo que vas a hacer va a ser ir aquí a buscador Y vas a escribir lo siguiente Administrador de dispositivos Abres aquí Y aquí te va a aparecer adaptadores de pantalla Vas a presionar y te van a aparecer las dos tarjetas de video que tu utilizas O cualquiera que tu utilices Puede ser una En este caso yo tengo dos Esta es mi tarjeta de video que utilizo para jugar Entonces lo que vamos a hacer va a ser dar clic derecho En propiedades, controlador Y vas a presionar aquí en actualizar controlador Esto va a hacer que se actualizan los controladores de la tarjeta de video En caso de que no lo puedas hacer desde ahí Lo que vas a hacer va a ser dirigirte a los sitios oficiales De GeForce, de NVIDIA o de AMD Y vas a instalar tus programas En este caso de NVIDIA es GeForce Experience Este es el programa para poder actualizar los controladores directamente Vas a presionar aquí en controladores Y vas a presionar en buscar actualizaciones Luego aquí ya nos aparece una nueva actualización disponible De controladores Y vas a descargarla sin ningún problema La descargas y ya no deberías tener problema En caso de AMD exactamente lo mismo Te diriges al sitio oficial de AMD Instala dependiendo de tu tarjeta de video Y listo Instala los controladores Si es que lo requieres Así que así de simple Con eso ya deberíamos corregir el problema Además lo último sería yendo a configuración Y en Windows Update Verificando si requieres de nuevas actualizaciones Y ya entonces estaríamos listos Sin más dudas Déjame un comentario en este video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!